¡Ay, de mi llorona! Llorona de azul celeste, ¡ay, de mi llorona! Llorona de azul celeste, y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Descubrí al pino más alto, llorona, a ver si repitizaba, como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. ¡Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste! ¡Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste! Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. ¡Ay, de mi llorona, 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 llorona. ¡Aplausos! ¡Aplausos!